... Seguramente toda esta recepción que van teniendo la gente en Cespeña y Resistencia es como que le van a dar un tinte que va a ustedes un poco tener ideas de este José Mangeló, precandidato a gobernador de 2015. Sí, nosotros lo que aprovechamos cada vez que salimos a tener un contacto muy fuerte con la gente, con la comunidad y fundamentalmente con todo el interior de la provincia del Chaco, tiene que ver también con tener un sondeo muy fuerte de lo que la ciudadanía está esperando de su dirigencia política, digamos, y eso finalmente plasmarlo en una plataforma electoral que reúna todos los requisitos para que finalmente la ciudadanía se sienta contenida y a partir de eso poder facilitar el consenso necesario para plantear una candidatura como la que usted dice, con mucha responsabilidad, con mucha madurez y fundamentalmente con muchas posibilidades de finalmente conseguir el apoyo de la ciudadanía en su conjunto. Lo dijimos siempre, lo reiteramos, las candidaturas no nacen de un día para el otro, hay que construirla, hay que madurarla y finalmente cuando se consigue el consenso de la sociedad, bueno, tener la capacidad de plantear toda la idea de todos los proyectos que la gente quiera ver plasmada en su realidad del día a día. Bueno, así que estamos en este tiempo, estamos transitando esta segunda parte, como bien decís, del año 2014, trabajando mucho en el consenso y bueno, generando las condiciones para dar la pelea electoral en el año 2015.